¿Qué sucede en la avenida Francisco Fernández de Contreras que se está convirtiendo en la avenida de la muerte? La imprudencia al momento de manejar sigue siendo la causa más relevante de accidentes trágicos donde hay pérdidas humanas como el registrado el pasado fin de semana y anteriores a lo largo de este año. Los accidentes de tránsito han causado hasta la fecha desde el año 2019 33 muertes en Ocaña. Vemos varias situaciones de imprudencia en las cuales hemos hecho campaña, le hemos reiterado a la gente en la responsabilidad de manejar el volante. Todas estas situaciones a veces nos salen en las manos, por eso hemos oficiado, reiterado nuevamente al Ministerio de Transporte, a Envías, ahora que empieza el nuevo gobierno, para que establezcan la forma de regenerar restricciones en horarios de pico y placa y en horarios diferenciales en el municipio de Ocaña, que reduzca la tasa de accidentalidad. La mayoría de los casos que hasta la fecha han dejado personas fallecidas en accidentes de tránsito se registran con vehículos de carga pesada, por lo que se ha solicitado al Ministerio de Transporte reducir el paso de traptomulas en horas pico. Deja muchas responsabilidades a ambas personas, pero hay una persona, pues la imprudencia, a veces el afán de pasar por un sitio en el cual hay un semáforo que se debe disminuir la velocidad, genera esta situación. Es un tema en el cual estamos revisando. Vamos a hacer también campañas con los vehículos que manejan carga, como las volquetas. Vamos a empezar a hacer revisión de estos vehículos, porque hay unas personas que están manejando con mucho sentido y responsabilidad. Y esta situación, pues hoy lo que pasó fue un hecho lamentable y por eso hay que tomar medidas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en la ciudad de Ocaña. Y aunque cada año se hacen todos los esfuerzos posibles para que las personas tomen conciencia de la importancia de una conducción segura, las calles y carreteras siguen presenciando tragedias que pudieron evitarse con prudencia y respeto por la norma.